Gente, cuanta emoción y emoción de decirlo también, llegamos a la final. Bienvenidos a este espectáculo del fútbol, bienvenidos a este carnaval de la bocha. Ojalá que estos dos equipos puedan brindar un espectáculo hermoso. Y acá estamos Mario con este partido de Copa y la posibilidad de ver estos dos equipos de nuevo tras un encuentro de ida muy parejo con la necesidad de romper esa igualdad en los 90 minutos que se vienen o, pueden ser hasta más, o penales, o, o, ¿no? Puede ser todos los dos que vos quieras, pero no fue malo el partido, fue bastante parejito, pero ahora este equipo local con el apoyo del público creo que lo va a sacar adelante en los primeros 90 minutos. Los de fuera son de palo, Mario, los de fuera son de palo. Pero apoyan siempre y cuando el equipo juegue bien. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Toluca ha hecho muy buen trabajo de preparación de cara a este partido tras empatar en la última fecha fuera de casa cuando enfrentó a Santos. Sí, un partido muy pobre con un resultado 1-1 que, bueno, lo han salido ganando. Pero me parece que hoy van a perder. Entra el jugador y se atende a una. Es buena esa pelota. Atajador, impresionante, con el disparo ahí nomás. José Juan Vázquez. Ya únicamente, atento a que se viene, buena pelota, lo gritamos, lo gritamos. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Y hacerle dos goles a este equipo es bastante difícil, ¿eh? Pero, bueno, el gol que han hecho ellos, baja un poquito la presión. Tranquilo, cuidado, no confiarse. Con este gol eliminatorio ahora está haciendo de ellos, lo tienen que aguantar. Lo habían intentado durante todo este tiempo que llevamos, lo han conseguido. Y ahora, cuidadito con arriesgar. Arranca nuevamente el partido. 1-0. Zambuesa. Ríos. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Y patea! Y esta pelota que será fácil para el arquero. Julio Furch. Y la pelota que sale, disparada. ¡Y ahí le pega! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Borja. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí se va a la espalda de la... Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol Marito le metió toda la comba! Se requiere mucha habilidad para darle ese efecto al balón. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y por ahora la pizarra 2-0. ¡González! ¡González! Zambuesa. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡González! ¡Gonzintro! Ríos Se abre espacio y puede ser una oportunidad Quizá por acá encuentra la oportunidad Ríos Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Sigue sin parar, gana Terreno ¡Oh, Jugaristo! Fuerte el puñetazo ¡Iba el remate! La suerte le queda Julio Furch Entresorio de peligro Desde ahí la diagonal ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Qué manera de atacar el balón! Balón afuera es tiro de esquina Y ahí se viene el tiro de esquina La caldera Se aleja el peligro del área Y han rechazado el balón ¡Epa! ¡Esta es buena! Martínez Dibujen maestros Ahí están Se la prestan La devuelven La entregan La regalan A la pelota Se abre el paso Y puede ser una oportunidad El lamento de este chico Errol mano a mano Que yo me robo goles Está claro Pero con muerte Ninguno Era muy fácil Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar A tocar Villafaña José Juan Vázquez Se acerca y crea peligro Muy buena devolución Y quizás lo va a molestar Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Buen anticipo Ha recuperado la pelota Esta ha sido una entrada Muy, muy fuerte Y puede ser de amonestación Quiñones A piernas y mete las manos Para mandarlo Para Rivas Del traveseño Pelota fuera A corner Va la pelota Desde el con García La pelota Que sigue en juego No logran interceptarla Zambuesa Le sacan El balón Y se escapa A jugar El fútbol Con las manos García Son unos genios Los meteorólogos Maritos Dijeron que no iba a llover Que estaría soleado Mirá la mojada Que nos estamos pegando Y encima Yo sin el paraguas Ni el sobre todo Se viene solo Ante el arco El puño Del arquero Villafaña Balón que les queda Justo en el cinturón Del terreno Transporta la pelota Zona de ataque Le pega Le pega No se equivocó A la hora De elegir el remate La verdad Que la idea Era buena Pero Yendo a la práctica No fue nada bueno Julio Hurch Villafaña Quizá por acá Encuentra la oportunidad Ahí lo deja atrás Atajado En la pelota Se escapa Ojo Arquerito Que se ve en el tiro De esquina Tsunami De oportunidad Y el arquero Que mete el puño Desde ahí Uy Era complicado Falta Ríos José Juan Vázquez Entra el jugador Y quizá tenga una Una enorme oportunidad En este tiro libre El árbitro Que le saca La tarjeta amarilla Y lo tiro libre Que queda en las manos Del arquero Vámonos al entretiempo Marcador 2 a 0 Lindo fútbol Lo hemos visto En 45 minutos Dicen que El fútbol es mejor Si hay gol Igual este partido Con poco festejo De gol Nos ha dejado Muchísimas acciones En ambas áreas Si El dinamismo Que han puesto Los dos equipos Es impresionante Ahora el técnico Durante la semana Los dos Van a tener Que ensayar Ya únicamente Atento El árbitro que indica Que el segundo tiempo Comienza ya Nos ponemos las pilas Segundo tiempo De este partido Copiro Que nos ha brindado Que nos ha brindado emociones Lleva la pelota Zona de peligro No puede controlar Antonio Ríos Sigue el movimiento No cae Lo más probable Es que le saque Tarjeta amarilla Es amonestado Por esa falta Asume un riesgo Tirándose al piso Mario Y tiene que pagar Las consecuencias Se llevó por delante Al contrario Llegó con ganas De sacar la pelota Pero termina cometiendo La falta Que nos ha brindado Que nos ha brindado Que nos ha brindado Carlos Izquierdos Muy buen anticipo del balón Balón cargado de peligro Pasa momentáneamente el peligro El balón al córner Ha tenido una primera parte muy buena Y creería que sus compañeros ya pueden estar Abrazándolo en el vestuario Por Quiñones ¡Gol! ¡Coloso! Qué lindo que son los goles fuera de casa Pero claro, hay que hacer lo suficiente Porque si no marcan dos goles más El contrario es el que gana Así como en algún momento nos preguntábamos ¿Dónde está Wally? Ahora, ¿dónde está el arquero? Me parece que tiene el familiar Atrás del arco Porque lo está mirando con a ellos Así están las cosas, señoras y señores Dos a uno Se acerca zona de ataque Corta bien esa pelota Buen pase de cabeza Lo ha tapado Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque no hay profundidad Rodrigo Salinas Ahí va, habilitado para definir Quizá por acá encuentra la oportunidad Valor interceptado Y le pega Y le pega Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Está listo el cambio Se va a hacer el movimiento Llega cortando Viene y recupera Está obligado a retroceder Con su arquero Ya que en más 30 minutos Le queda en el partido Carlos Izquierdos Palón interceptado En la mitad del campo Ríos Entre zona de peligro Martínez Se mete muy bien En la línea de fase Para quitarlo Palón que queda En la mitad de la cancha Atento que se viene Con otro ataque Julio Furch Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Rodrigo Salinas Aquí puede haber una oportunidad Hace bien Para despejar el peligro Zambuesa Ha recuperado ya La pelota para su equipo Y tiene con quien Osvaldo Martínez Creo que nos apuramos A hablar los contrarios Ahora detienen Esta posibilidad de ataque Va atrás el centro Y es bueno José Juan Vázquez No está para nada Continto con ese disparo Lo intentó Lo intentó Que es lo importante Pero mira donde salió Ha decidido el entrenador Realizar un cambio Ya entramos en el último Cuarto de hora de partido Fernando Uribe Lleva la pelota Mucho gol Mucho gol Pero por ahora nadie Se saca ventaja Con lo que les cuesta Mantener la pelota Y la regalan Así nomás Antonio Ríos Martínez ¡Epa! goles deberían hacer es el gol que los pone en ventaja en la eliminatoria mario ahora tienen que manejar el partido ya iba siendo hora porque lo habían trabajado muy bien y ahora hay que tener mucho cuidado con lo que resta 3 a 2 en la pizarra valla festival de gol otra pelota que completo compañero en dado efectivo se acerca y crea peligro salinas le pega la pelota es absorbida por el corteiro ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella bien abierto marcando posición ley de la ventaja siga siga lo felicito la pelota sale y el saque de arco y ahora se va a venir la tarjeta amarilla dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada y que otra opción tenía el referente jose juan vázquez rodríguez en tres horas de peligro hermosa asistencia y peligro se abre el paso y puede ser una oportunidad este partido tiene un solo color este es el premio mario la enorme cantidad de ocasiones creadas si es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que que hace pero bueno siempre llega un final a este ritmo a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 jose juan vázquez el árbitro le suma tres minutos más al partido y el arquero le niegue el segundo qué gran oportunidad desperdiciada ha recuperado ya la pelota se abre espacio y puede ser una oportunidad hay el respuesta del arquero formidable lo que ha hecho el portero que va al frente a rematar está aprendiendo a todo el estadio córner cruza reina otro tiro de esquina llueve el con uribe para ganar la eliminatoria necesita dos goles más y el reloj que no para de avanzar 4 a 3 un solo gol de diferencia puede pasar cualquier cosa y ahí está el partido termina se quedan con el título miren el festejo aplauden a la tribuna se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados enorme lo que han hecho es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntades reunidas llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá pues acá están a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna que también los hinchas forman parte de este éxito se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él hay clubes tan grandes que sólo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas sí señor este equipo a ganar la copa y ahora queda inmortalizada en el club una imagen que quedará grabada en la historia ya únicamente atento que se viene buena pelota lo gritamos lo gritamos lleva la pelota zona de peligro ahí se va la espalda de la defensa se abre espacio puede ser una oportunidad la primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar quiñones uribe se abre paso y puede ser una oportunidad y 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 Jueve el corte Uribe